Bueno, ¿cómo estamos? Estamos en otra edición de Modo Viaje con Aitana. ¿Qué vamos a ver hoy? Esta vuelta. Bueno, primero que nada, muchas gracias otra vez por el espacio. Sí, hoy les traemos Jamaica. Es un destino de sol y playa principalmente. Es una isla que está ubicada en el Mar Caribe. Se destaca mucho por lo que es la esencia que tiene. Reúne un montón de cosas que son muy interesantes, que eso hace que por ahí el pasajero se involucre más y quiera conocerlo. Reúne cosas como, bueno, playas paradisíacas, por un lado. Paisajes que mezclan cascadas, selva tropical, entre otros. Después, mucho lo que es la cultura, la cultura de la música, del movimiento Rastafari. Se vive mucho ahí. Entonces, eso hace que sea mucho más interesante. Y también lo que es la gastronomía. Bien, o sea que tenemos para ver de un montón de casas. Sí, sí. ¿Dónde son las zonas donde nos vamos a estar ubicando para poder ver todo esto? Bueno, hay que saber diferenciar. Principalmente Jamaica para el argentino siempre va a ser sol y playa. Entonces, si uno quiere hacer sol y playa, está bueno alojarse en lo que es Bahía Montego o Negril, que son dos playas donde hay distintos resorts. Obviamente con el todo incluido, donde el pasajero va, se desliga de todas las preocupaciones y demás. Pero además está bueno siempre recomendarle que se anime un poco a meterse adentro de Jamaica y vivir en carne propia todo lo que estuvimos hablando hasta recién. Que la verdad que yo lo encuentro súper interesante. Y bueno, obviamente uno cuando va y se mete adentro y lo vive, es como otra experiencia y eso está bueno. También además de disfrutar del sol y la playa, pasar por eso también es como otra anécdota que está buena para contarla. Excelente. ¿Cómo vamos a llegar a esos lugares? Bueno, está la oportunidad de salir de Rosario con Copa, que es una muy buena opción porque nos desligamos también, siempre ir a Buenos Aires o a Córdoba. De Rosario tenemos, bueno, otra vez con Copa, haciendo una conexión en Panamá y después, bueno, de Panamá a Jamaica. Bueno, muy bien. Contame, ¿qué fechas son las mejores o las ideales como para poder disfrutar de todo esto? Bueno, Jamaica en realidad lo que se destaca, además de todo lo que estuvimos hablando recién y desarrollando, es que tiene un clima espectacular todo el año. Está bueno por ahí siempre evitar lo que son las temporadas de huracanes, que no se dan pura y exclusivamente en Jamaica, sino que se dan un poquito más lejitos. Pero bueno, es mejor prevenir que curar. Está bueno hacer de noviembre a marzo, ir entre esos meses. Pero si no, si el pasajero quiere ir en junio, julio, agosto, también puede ir porque va a tener un clima buenísimo y excelente en cualquier fecha. O sea, que es variado, pero podemos ir casi todo el año, básicamente. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, nos vamos a ver entonces en el próximo Modo Viaje.